Acta de acuerdo, reunión de deliberación, consulta previa de actividades mineras, de conformidad al artículo 213 de la ley de minería, luego de sostenerse reunión de deliberación en la solicitud de contrato a iniciativo minero del área denominada sección Dolores Palacio Tambo, de cuatro cuadrículas, efectuada por la cooperativa minera San Lucas Dolores, siendo que se desarrollaron las cabalidades de los actuados necesarios, se llevó al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto consultado, que es la comunidad de Palacio Tambo, y el actor productivo minero, la cooperativa minera San Lucas Dolores, se llega a un consenso y consentimiento pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución y seguimiento, así como con lo señalado en las memorias escritas y documentos que correspondan forman parte de la consulta previa realizada. El acuerdo arribado consta de lo siguiente, respeto a usos y costumbres de la comunidad, cumplimiento a leyes de medio ambiente. En señal de conformidad y aceptación plena para su fiel y chico cumplimiento, firma la presente acta a los 30 días del mes de octubre 2020. Ese es el arta, ese es el punto final de esta reunión. ¿Estás de acuerdo para firmarlo y esto no solamente? ¿Se quedó en el gobierno? ¿En qué se quedó? ¿Ese? Seguimos. 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 Seguimos.